Amigos de Critero Hidalgo, por fin es viernes, yo soy Fernanda Navarro y tenemos para ustedes las noticias más importantes para que inicien muy bien este fin de semana. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres que presuntamente intentaron robar la casa de la ex primera dama Angélica Rivera. Según reportes, los hombres fueron descubiertos por los escoltas de Rivera dentro de la casa ubicada en Paseos de las Palmas 1325. Los presuntos ladrones se enfrentaron a las escoltas de la ex esposa de Enrique Peña Nieto y dos de ellos resultaron heridos. Con huellas de tortura y un mensaje escrito en una cartulina, fueron localizados los cuerpos de tres sujetos ejecutados de manera violenta el cuarto crimen con similares características ocurridos en Ixvitilpan en seis semanas. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, los cadáveres se hallaron en el barrio San Antonio de ese municipio. Las víctimas se encontraban envueltas en plástico y sobre ellas una cartulina atribuida a un cártel de delincuencia organizada con amenazas contra varios alias. En el texto se mencionó a los hermanos Chárez Pedraza, Pascual, actual alcalde de Ixmiquilpan y Cipriano, exdiputado federal de Movimiento Regeneración Nacional. Durante el segundo semestre de 2018, ocho de los doce cerezos de la entidad presentaron sobrepoblación y hacinamiento, reveló la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en su diagnóstico penitenciario. En el documento publicado ayer, el organismo autónomo registró que de julio a diciembre del año pasado hubo riñas entre internos en las penitenciarías de Jacala, Molango, Mixquehuala, Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, además de deficiencias en la atención médica. La adquisición de los cuatro camiones, que requieren una inversión de 16 millones de pesos para poner en funcionamiento la estación central de autobuses del Tuzo Bus, se realizará hasta la tercera etapa de intervención y recuperación del sistema de transporte masivo de pasajeros, informó el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz. Según el cronograma del proyecto que dio a conocer la dependencia, el lunes pasado concluyó la fase contención, la cual consistió en garantizar la disponibilidad de unidades para brindar el servicio. Sin precisar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene información sobre un exmandatario que debe impuestos al SAT. En su conferencia matutina, López Obrador cuestionó la exigencia de los gobiernos anteriores con sus ingresos e impuestos, tema en el que aseguró estar al corriente. Recuerda, este fin de semana estar informado por medio de nuestras redes sociales y nuestra página web. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por ver el video.